Y yo que pasa gente, vamos a reaccionar a Duki, Quevedo, Don't Lie, mi tema favorito del nuevo disco de Duki antes de Ameri Tema que la primera vez que lo escuché, que lo escuché, tenéis la reacción del disco anterior en el canal Piel de gallina y las siguientes veces que lo he escuchado también, si lo escuchas bien entendiéndolo Es un tema increíble, mi tema favorito como he dicho Y nada, vamos a ver el videoclip que salió ayer, creo, de este tema El disco, claro, tiene este videoclip, tiene el de Arakiri, tiene el de Apolo 13 y el de la colabo con Jeiko, ¿no? El de Rockstar 2, creo que solo tiene esos videoclips, no sé si va a salir alguno más Pero bueno, todo colabos menos la de Apolo 13, de momento, en los videoclips Bueno, vamos a darle, let's fucking go Shot by Valve, como suele ser Baby don't lie, baby don't lie Dime que me quisieras, aunque fuera un don nadie Antes de los lujos, de la plata y los viajes Antes de la fama, de la joya y los flashes Baby don't lie, baby don't lie Dime que me quisieras, aunque fuera un don nadie Antes de los lujos, de la plata, de los viajes Antes de la fama, de la joya y de los flashes Es que es brutal, tío, el tema, es que es brutal La letra, os invito a que la escuchéis bien, a que la entendáis bien Y que estéis atentos Muy buena, muy buena Es brutal la letra, tío Y el flow de Kevedo aquí es brutal también, tío Flow, rollo relajado Que va a tono con la canción Pero brutal, brutal Hostia, está grabado en Madrid esto, tú No sabía Aquí están las cuatro torres de Madrid Está grabado en Madrid Los teamos que me deseas desnudar Imagina que no se pare Veo mi reflejo en tus ojos Como en los cristales Las letras que te escribo No son aptas pa' mortales Tu corazón se abre con mis huellas dactilares Nunca le bajamos Sé que somos dos guerreros Espalda con espalda Es que mirad los De la base aquí justamente Brutal Somos infinitos de tanto doblar los ceros Esa barra, tío Esa barra colosal, hermano Somos infinitos de tanto doblar los ceros Doblar los ceros Se refiere rollo a doblar el dinero Los ceros Y somos infinitos De tanto doblar los ceros O sea, cuando Se arrolla un infinito Son dos ceros ¿Sabes? O sea, es como si tienes un cero Pum Y lo doblas Pum Infinito Somos infinitos Es que es brutal Es que es brutal Es que es brutal Todo doblar los ceros Entramos en los parties Y los haters quedan ciegos ¿Viste que viene ahora, tío? Una puta locura Una locura Brutal Qué guapo esto Es como que lo está escuchando Rollo su yo del futuro, ¿no? Porque están como en el mismo edificio Están en el mismo edificio Es como que lo está escuchando Su yo del futuro En un En un Caset Un caset, ¿no? Una radio de estas Rollo eso En el futuro Y recordando Rollo Como que al final Le ha abandonado, ¿no? O algo así Porque la canción O sea La canción habla sobre que Pues eso Como haciendo La pregunta de Me quisieras Si no fuera nadie ¿Sabes? Si Yo qué sé Si no fuera famoso Si no tuviera dinero Me querrías ¿Sabes? Rollo Si no me hubieras conocido así Me hubieras querido Desde un primer momento Y es como que No sé Como que parece que La respuesta es No Y sale El El señor mayor Este Pues eso Como escuchándolo Como recordando, ¿no? En el mismo edificio justo Y tal No sé Es brutal La producción de este tema Es brutal La letra de este tema Brutal Me flipas Mi canción favorita del disco Sin ningún tipo de duda Creo que es la que Mejor hecha está Es brutal Es brutal Y eso La base Y la producción Es un puto 10 Os lo juro Es que me pone la piel de gallina, tío Cada vez que escucho La parte final esta, tío Cada vez que escucho esto, tío En serio Que es Fuah Fuah No sé, no sé, no sé En fin Y el videoclip Bueno Se ve que Literalmente Pues ha sido Rollo un día en Madrid Que estaban los dos Y lo han hecho Pero bueno Tampoco tiene nada Interesante Parece más allá De esto último Del final Esto del final Es lo más interesante Lo demás Pues es simplemente Ellos como cantándola Y fuera Tampoco hay mucho más Parece ser Pero bueno Pues nada Hasta aquí la reacción Es que tampoco hay mucho que decir Porque la letra yo creo que se entiende bastante bien Os recomiendo sobre todo Que esta canción la escuchéis Vosotros solos Tranquilamente Con cascos Mirando la letra Prestando atención a la base A todo Pero Rollo concentraos en el tema Os recomiendo eso Porque La letra se entiende bien Simplemente Sentirla Esta canción es más de sentirla Que de la propia Letra tal cual Rollo Eso No es muy difícil de entender La letra Simplemente es como Que os transmita Y nada gente Decidme que opináis De este tema Si es vuestro tema favorito También o no Que no lo sé Para mi 100% sí Y no creo que cambie mucho Dije La primera vez Cuando escuché el disco entero Que era mi tema favorito He escuchado el disco más veces Ahora mismo Unas cuantas veces más Y sigue siendo mi favorito Sin ninguna duda Así que No creo que cambie Eso Decidme si es vuestro tema favorito Dejad un like Si os ha molado Suscribiros y todo eso Y nada Nos vemos Un saludo No creo que cambie mucho